Mi nombre es Wally Rosario, me operé el 21 de julio de un gastri-sleep. Ya hace tres días me siento bien, me hicieron ya el CT, estoy muy muy bien, gracias a Dios. Las personas aquí en la casa, los médicos en el hospital, todos son excelentes. El médico es bien, bien bueno, te ayuda, te orienta y está siempre contigo. Cuando quieran, pueden venir a hacerse la operación. Se van a sentir mejor, ya lo verán.